Tenemos, pongámonos serios, informativo, amigo Feña. Tenemos, el valor de la UF, pongámonos serios. El valor de la UF es de veintiséis mil y cuatrocientos veinte pesos. Excelente, amigo Edo. El precio del dólar es de seiscientos cincuenta y cinco pesos. Y del euro, ¿cuánto sería? Seiscientos noventa y un pesos. Dólar observado. Seiscientos sesenta y dos pesos. Dólar comprador. Not found. Not found. Not found. Ok, tenemos problema con nuestro software. Con nuestro newsletter de información. Probabilidades de tromba marina en Mewin, dieciséis por ciento. Mira, dieciséis por ciento probabilidades. Mira, harto igual. Eso que, alerta roja. No, naranja, después del veinte de alerta roja. Y como también tenemos harto público de la hípica, vamos con los datos de la hípica. Hoy, en la tercera carrera, juega ganador a Chantá de Camión. Y en la quinta carrera, vaya por Maldita Conorrea. ¿Cuánto está pagando Maldita Conorrea? Está pagando setecientos pesos. ¿Setecientos pesos? Así es. Oye, pero los tremendos datos. No sé, ¿cómo se mide una hora hípica? El setecientos pesos caleta, por amigo. El nombre recomendado para bautizar a su hijo hoy. ¿Qué ficha es hoy? Lunes. ¿Pero lunes qué? Seis. El nombre recomendado para bautizar a su hijo hoy, lunes seis de marzo, es de Karol Wojtyla. Es unisex, porque puede ser para hombre y para niña. Karol. El nombre recomendado para bautizar a su hija es de Calajan. O Gamadiel. ¿Qué nombre más de mierda, Gamadiel? ¿Qué nombre más de mierda, Gamadiel? Ah, qué bueno. Gamadiel, güey. No, no voy a romper. Es que sé que... Hace mucho tiempo que no escuchaba ese nombre. Gamadiel. Gamadiel. Signo zodiacal en problemas mañana martes, Virgo y Aries. Ojalá no se levante. Ay, ay, ay. Ay, qué bueno. Tenemos contador pesimista también en Pongámonos Serios. Faltan nueve días para que te depositen la quincena. Marginal. Marginal.